sí sí es la de nada más llena si no eso es que tenga un patrocinador por allá pero siempre hace un solo año oye, por lo menos conocíais por siéntos se trata de conocer la presentación pero... ¿quiénes somos que hacemos? siempre es que ahora es interesante saber cuando nos estamos metiendo y es lo que hacemos, lo que no somos básicamente es un grupo de gente bueno, con una cierta iniciativa con una cierta ganas de hacer eventos que van a ser útiles para la comunidad desarrollador y creemos, seguramente, que la tecnología todavía da un montón de oportunidades y capacidades a a la sociedad a partir de ahí, somos un grupo abierto a cantidad de iniciativas nuevas así que... ¿qué hacemos? pues todas como hoy, nos reunimos sobre el récord, discutimos sobre arquitectura de la comunidad o usar, concretamente, a Alex una solución para gestionar mejor la comunicación como hace que sea materia viva e intentamos hacer crecer la comunidad en parte de cualquier tipo de alternativa, iniciativa, solución que pueda ser interesante dentro del mundo de ajude y no solo de frío de ajude sino de carrera y nos buscamos también muy sencillo y muy fácil y para eso que la funciona en un mensaje básicamente lo que buscamos es que la capacidad de plantear una nueva solución una nueva arquitectura una nueva alternativa buscamos para hacer nuestros eventos estos son los dos espacios pero tenemos otros más prácticos para los eventos más de Sanzo, de Photoshop hay gente como Alex que ya se basa en el punto de las charlas y atender a y por supuesto si hay algún esfuerzo que pueda terminar los eventos estamos haciendo os paso unos links para los que no os conozcáis no os respondáis cómo os habéis conocido pero sí que os puedo decir que cada año estamos teniendo un link más una red social más esto es positivo pero dobla el esfuerzo a la hora de publicar cosas si alguien con otra herramienta publicadora de cosas en la red social por favor, que funcione toda que los aviseis porque realmente la que funciona como una es un sitio es particularmente complicado esto es la red social entonces ya tenemos estamos en varios sitios ya damos al viento en mitad para que no conozca está llegando gente de Inglaterra a través de mitad así que si un día veréis al próximo día inclusive lo hablamos en inglés de estar con algo natural porque hay gente que nos dice oye esto es un imperio claro intentaremos manejar el inglés cultural igual triste web plus etc voy a hacer el repaso rápido no quiero marear de las cosas que hemos hecho tres presumidas esto está basado en lo que hemos hecho desde la gestión de burro empezamos con JPM que vino Mauricio Salatino de London para charlar empezaba bastante fuerte lo que nos explicó que el antropo de BMW se ha desmanalizado que el motor tiene por dentro como un parado luego empezamos a trabajar con la agencia de General Astronomy que con su policollo bastante divertido la verdad a Grace para que no manuzca es un frango también interesante para el antropo de web la gente de Madrid de Salenda nos vino a hacer un laboratorio de testing de aplicaciones con Spock y bueno bastante interesantes hemos hecho un workshop como os decía justamente fue el diseñador de la sala que hemos preparado para el tema de workshop tenemos muy controlado el tema de workshop porque no hay ningún límite físico que si hay una persona que está hablando de una conferencia pues puedes espaciar a la gente pero el tema de workshop si hay gente un problema que es que hay entonces también por ejemplo la gente en el TENGEL cuando hablamos con un WDB a explicarnos qué es eso de la base de su nuevo SQL cómo funcionaba y qué cosas estaba haciendo bastante interesante la verdad no, pues ahora es un WDB topo si, no, no gracias en Gen hablamos con otras hicimos un mes incluso dedicado a la gente con la gente del sistema que explica esta gente viene de Sevilla para explicarnos eso que tiene en el linker fue muy divertido y la gente de sistemas nos pasó una especie de workshop para ver cómo podíamos crear un proyecto hardware dentro de un motor de interacción con TIT como esto es una mala puede empezar en el mismo mes de abril hicimos una intro con Rafa que yo creo que es un circuito y el trabajar en K1 es un BPM open source también que da un valor diferente y nos empezó a explicar cómo esto de los patrones es el BPM para el simperio padre la verdad que fue bastante interesante también otro evento muy divertido en mayo fue el de la parte el bolso de Apache Soler con níquel pero la verdad que también fue bastante curioso tiene una charla sobre sí para que no lo conozca y también nos quedamos con la siguiente parte que es que nos gustaría tener un coxio pero eso ya lo podemos manejar hicimos en junio más adelante relacionado con Agile PDI en el que vino a darnos el modelo que es el primer certificado Agile PDI tanto en España que no lo conozca y el menos que da un poco más es porque PDI se pute con Agile y con más la certificación está orientada hicimos otro workshop también de rotinas de libre y a través de unos chicos que nos han mandado el retorno de rotinas de libre en telefónica y después lo podíamos simular en nuestra Google Inector o tal vez así y en julio hicimos nuestro el último evento en el programa que fue el Spring Batch y la hiperforma con la gente de EVE y que nos dos bueno la verdad que el estudio es casi un dios como que tenemos cosas ahí en el tintero pero lo que hay pues es que se nos ha comentado lo que he hablado que nos llevan por ahí no no tengan dudas de que si hay alguna que no esté aquí o no está la idea que puede ser que se le interese la y lo vamos a incluir igual hay algunas personas nada más que otras pero hay otras que quizás sostienen más más útil eso también en vez de decir como la gente nos lo aporte o no quita bueno yo creo que el tema más pasa que el tema no es el bueno y bueno como siguiente evento vamos a iniciar este que el modelo que yo venía solicitando que es nos estábamos ganando y va a ser caso de play próximo día a todos Fernando es un crack de la móvil y el desarrollo para todos y lo he dicho tenemos una propuesta pero me gustaría que nos facilita ese tipo de creemos que podríamos charlar podemos partir para sobre eso esa es la parte más focosa de nosotros yo os quiero volcar simplemente un momento de ellos que cuando os ustedes sepáis que trabajan un fuego determinado y que pueden tener esa capacidad para explicar lo que ha hecho nos sirve para explicar como lo ha hecho entonces ya ya nos sirve y creo que no me no hay más porque si no hay eso no hay tiempo pues no vamos a poder ver el WhatsApp. Seguro que la gente está muy preocupada. Simplemente el mensaje que yo quería transmitir es que gracias a Alex, yo, de manera más allá posible, con lo que sucedió en la mayoría de los casos, en que agradecerle a ti y pueda ir a hacer una charla, os voy a explicar qué es asiductor, por qué tiene su interés dentro del desarrollo de proyectos, y nada más, ya habéis visto que somos, de cualquier duda, no hay nada de su pareja. Gracias. 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 Así pues. Bueno. Parece que necesitamos una forma de poder tratar nuestra documentación como si fuera código. Como si fuera como código, pues seguiría el mismo flujo que el código. Y bueno, ahora lo que me gustaría hacer es enseñaros por qué hay partes de nuestro desarrollo que sí que podemos colaborar, al final lo más importante es poder colaborar, y por qué la documentación no podemos. Nuestro código fuente. Nuestro código fuente. Nuestro código fuente, ya va del que sea. Podemos colaborar porque podemos hacer forks por lo que sea en la red forks. Podemos hacer pull requests. Haces la modificación que quieres. Haces un password al pull request y el que se encargue de añadir pues decidirá si si o no. Puedes hacer merge si hay conflictos que se intentan resolver, si no pues bueno hacéis un sistema de merge manual. Podemos hacer pomings obviamente, podemos subir ficheros dentro de nuestro repositorio. Y esto nos ayuda a que podamos colaborar al final. Todo el mundo puede subir, puede bajar, puede modificar, etc. Las otras cosas que hacemos, test, test también. Hemos visto que siempre en una charla de Spock, sean ficheros groovy o ficheros java, o bueno, Canber, o ggave, cualquier tipo de ficheros. Son igualmente, puedes hacer forks, pull request, merge, omings. Esto nos ayuda a colaborar. El equipo de UA puede escribir un test mientras los desarrolladores hacen el código. Y luego todo, en teoría, podría hacer un matching. Esto nos ayuda a colaborar. Y, a diferencia entre los test, nos ayudan a tener segura la calidad de nuestro producto. ¿Qué pasa con la configuración del entorno? Pues parecería que no podemos colaborar, pero resulta que sí. No sé si conocéis chef o pape, para poder definir el entorno. Como son ficheros, en caso de pape, este es un fichero ruby. Es código, al final no es código. Podemos entre forks, request, merge, omings. Podemos colaborar. Dos personas pueden definir dos tipologías diferentes para un proyecto. Y a la hora y a la vez, cuando tú haces el merge, pues hagas el merge sobre las versiones de software que quieres instalar. O bueno, los componentes que quieres instalar. ¿Qué pasa con la completación? Bueno, hemos dicho que para la completación podría ser algo como un Word. Al final es un fichero ordinario. Hay gente que utilizará otros sistemas. Por ejemplo, me viene a... Me hace un IBM que se llama Doors. Lo hacemos para hacer también documentación. Pero al final es una aplicación que te saca un binario. Caliber, que es de Wordman. Pues es lo mismo. Al final todo es un fichero ordinario. Podemos hacer un Word. Pues sí, tú puedes hacer un COVID de un top dentro de la equidad. Y alguien puede hacer un ford en el fichero. También podemos hacer un currículos. Puedes modificar el Word. Puedes entrar, mira, quiero medir esta Word dentro del reposito de lo que sí o no. Pero ¿qué pasa con lo que queremos hacer? Queremos hacer un merge. Bueno, le hice esta prueba. Y evidentemente dice... No sé si sé C porque es igual. Pero... Conflict... 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 Merge... Y dice... Y... No sé dónde... Seguimos sencillo. Claro, el merge... Binary... Aparece. O sea, no podemos hacer merge. Pues si no podemos hacer merge, no podemos colaborar. Porque... ¿Cómo vamos a resolver este conflicto? Bueno... Pues normalmente lo que acaba pasando es que empiezas una guerra de formatos. Una guerra de formatos en el sentido de que... Tienes dos documentos Word. Que tienes que actualizar. No sabes qué diferencias hay con ellos a priori. Y encima... Si están escritos en diferentes formatos... Tienes que dedicarte a formatear uno de los dos documentos con el formato bueno. No sé si... Nunca habéis hecho de tener un documento en un aliado o con texte un roman. O que es 12 de roman adentro de un parágrafo aliado. Y el texto sigue siendo texte un roman. Y tienes que utilizar un icono amarillo en el Word. Que es algo de copiar vestido o no sé cómo lo llaman. Que bueno, te pasa de un día haciendo esto. O por ejemplo, otra cosa muy graciosa de Word. Es que si tú tienes tu explorador al abierto. Promo sea. Tienes aquí un artículo de... Que sea. De una web. Copias el texto. Lo pegas en el Word. Y igual te dice... Que sientas que lo voy a comentar en internet. Y dices... Pues si eso no quiere contenido. No me interesa. No me interesa en internet. No me interesa en internet. Porque tienes que colocar todos los estilos. Y luego tienes que tú manualmente cambiar todo el estilo que hay. O sea. Más problemas. Y esto es una guerra. Pero aparte de poder colaborar con la documentación. Bueno, al final es lo que hacemos siempre. Para ir bien, el documento tendría que ser tratable. Que sentido tiene tener unos documentos. Es igual Word o formato que sea. Allí puestos. Si no podemos tratarlo con el código. Lo ideal sería. Tu tener tu código. Y saber por qué añadí esta línea. Y poder ver. Mira, añadí por qué. Se añadeó esta especificación. O al revés. ¿Qué implicó añadir esta especificación? Pues implicó. Todo este código. Tener toda la responsabilidad de todo el proceso. O conocimiento. Es un sistema muy regulado. Tú puedes tener los requisitos. Los diseños UMN o diseños técnicos. Y tú quieres saber. Qué implicaciones tiene. Un requerimiento sobre un diseño técnico. Y sobre el código. Pues esto es deseado. Bueno. Esto. Lo puse porque. Bueno. Cada vez más. Me parece que a partir. No sé si a febrero del año que viene. Ya habrán más dispositivos. Tablets. Smartphones. Más que PTs. Y parece bastante lógico. Que. Bueno. Si tenemos que escribir documentación. Pues estaría bien. Que se pudiera ver. Bien. En todos los dispositivos. Que pudiéramos escribir. Bien. En todos los dispositivos. Y bueno. No sé si. Que nunca habéis intentado abrir Google. Con el móvil. Pero es. Aparte que tienes que comprar. Otra aplicación. O sea. Pagas licencia a Microsoft. Pagas licencia para el móvil. Se ve pequeño. Se ve mal. Escribir. Es bastante. Difícil. Y encima. Añadir. Poder añadir una negra. O menos difícil. Por algo. Y esto. Pues. También estaría bien. Que nuestra documentación. Poder añadir. Y esto. Pues. Bueno. Necesitamos una forma. Ligera. Para poder escribir. Documentación. Una forma. Ligera. Que nos. Ayude. A poder. Ser ágiles. No perder tiempo. No perder el contexto. Lo importante. Siempre es el código. Y yo lo que quiero es. Escribe rápido. La documentación. Que sea necesaria. Y empezar ya. A trabajar. En describir. Código. Y que forma es esta. Bueno. Utilizar. Nightmare. Marca. Son. Lenguajes. Que son muy ligeros. De marcas. Bueno. No sé si conocéis. Por ejemplo. Doku. Este es. Típico. Para hacer libros. Media. Wiki. Que es la que utiliza Wikipedia. Es también un sistema igual. Textile. También. Ascidor. Y quizás. El que se vuelva a todo el mundo. Le suena. Gracias a que tapéis. A marcar. Tal vez. Un sistema. Si os fijáis. Todos estos. Lenguajes. Intentan que tu documentación. Sea código. O sea tratada. Como el código. Que es lo más importante. Y. Siempre están compuestos. Por el contenido. Y. Unas anotaciones. Que nos permitan. Dar mucho al estilo. Por ejemplo. Ahora no sé. No lo tengo. Tampoco muy. Por la mano. Pero me parece que si hacéis. Los esteriscos. Son negritas. O cursivas. Ahora mismo. No acuerdo. Cuál es. Porque lo confundo. Cuando te has tirado. Fijaos. Que lo más importante. Es el contenido. El contenido. El contenido es el rey. Tu escribes. En el Word. No. Lo que es el rey. Es el espectro. Que va a tener el documento. Vas mirando el espectro. Que va a tener. Pero nunca. El contenido. El contenido. No es importante. En el Word. Aquí sí. Es el contenido. Lo más importante. Y luego. Que es texto. Puedes escoger. Cualquier. Notepad. BIM. Eclipse. Lo que sea. Pero al final. Es texto. Solo texto. Y al ser solo texto. Lo podemos empezar a tratar. Como código. Podemos hacer. Merch. Podemos hacer. Tags. Podemos hacer branch. De la documentación. Podemos hacerlo. Todo. Tratarlo. Siempre. Siempre. Como código. Bueno. Ahora aquí. Mucha gente dirá. ¿Y por qué? Vamos a presentar. El formato asistido. ¿Por qué asistido? Y nos marcamos. O. MediaWiki. O Doctor. Bueno. Esto es un documento. Bastante simple. En un título. Aquí. 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 No sé si se ve bien. Pero esto. Código fuente. Esto es Ruby. Con estilo. O sea. Que pone. En este caso. La pulsiva. Y aquí. Esto es rojo. Te da el opus. Te da el opus. Te da el opus. Te da el opus. ¿Cómo sería este docu? Pues bueno. Mejor ni verlo. Todos estos tags. se ve todos título aquí hay las listas por lo que son tres páginas con todo se merece como decía si lo que está muy bien pero al final es xmv todo el mundo lo conoce todo el mundo se consiente más cómodo con esto pero está muy bien para las máquinas pero para los humanos un mes de un documento xml bastante grande puede ser más complicado sin tener en cuenta que te puedes dejar hacer una lealtad típicos problemas que nos encontramos con los xml esto es markdown es el mismo documento general donde tenemos aquí el título el link que hemos visto no tienes para hacer clases como hemos visto en el node con exclusivas no tienes para hacer aquí hay título aquí podemos ver la lista de items y aquí como esto es código fuente tienes que hacer cosas para estas cosas que problema tiene markdown primero estamos mezclando presentación con nuestro documento aquí hemos dicho no quiero perder tiempo en el layout final en el formato final el formato sea lo que sea pero quiero perder el tiempo y aquí ya estás perdiendo tiempo también estás perdiendo la legitimidad del documento aquí lo puedes ver muy bien pero aquí ya una persona que no sepa html puede empezar a tener más dificultades y bueno y este es que esta exequible no me gusta pero bueno sería aceptable marcado aparte no sé si os sabéis pero hay muchísimas especificaciones no hay una especificación única aquí está con el juego más o menos todos son similares pero bueno todas son idénticas Pandoc también hace la suya y aparte está muy bien markado para lo que lo utiliza en guitarra para hacer isoes para escribir un poco de documentación así pero le faltan muchísimas cosas para poder tener un sistema de documental de verdad con markado no puedes hacer table of contents por ejemplo no puedes hacer formaciones raras de imágenes con parágrafos que los parágrafos tengan alrededor de una foto o una cosa típica o a derecha o izquierda tablas pues tampoco tienes mucho juego puedes aceptarlos y como y qué pasa con el estilo es esto es mucho más que es mucho más que aquí no hay nada de presentación todo es texto así aquí esto es código y es esto ya está me gusta mucho más que hacer esto y fijaos que es bastante intuitivo ya ves que esto va a ser algo especial porque hay algo ya aquí podemos poner los puntos veremos lo que es para hacer esto aquí ya ves que este es un título bueno la negrita se hace con los esteriscos ya ves las listas fácil bueno es un formato mucho más amigable y que ha sido que es una implementación ruby de una gema para interpretar a hasta hace un año ya estaba más o menos y aquí bueno pues dejamos la comunidad pues también existe la que permite conectarse a así que podemos hacerlo sin ningún problema transparentemente sin saber que detrás hay todo un motor y unas temas ruby como ejemplo pues bueno simplemente creas aquí los los que necesites para renderizar el documento y pasas el documento las opciones y en este caso este intento devuelve el renderizado dentro del estilo sin saber que aquí detrás hay toda una parte de código que ejecutamos aquí y gracias a que tenemos este módulo pues hay un plugin de mabel hay un plugin de gader hay un un doclet que es también podemos escribir nuestro llavadoque en formato así no es necesario seguir invirtiendo el código htm dentro del llavadoque porque tiene que ser código extraño tiene que ser cualquier otra cosa si haces así doble pues bueno es más más neutro hay gb que ve que está una cosa que ahora está muy debajo de hacer páginas web que es básicamente hacer páginas dinámicas de forma estática pues también puedes añadir documentos hechos en un asigno que publicados con gb sé de gente que ha hecho modos con osc luego tienen un servicio corriendo mandan todo lo que quieren procesar mandan el formato sido y el modo osc devuelve en este caso html porque es el per defecto pero también devuelve puede ser que devuelva al formato todo sando sando que es como pando perdón y lo que haces es convertir múltiples documentos en múltiples 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 como el de mark en hasta 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 de Word, de Word, de Word, de XMM. Tiene todas las transformaciones de la producción de los que queramos. También se ha creado un módulo de JavaFX para poder describir y hacer los previews. Ahora voy a enseñaros un poco a realizar unos cuantos documentos para que veáis cómo sería. En este caso ahora voy a empezar sub-m. Ya hemos visto que los títulos se han llegado. Así, con igual. A mí me gusta ponerlo así. También eso podría ponerlo debajo, pero bueno, si ponemos unos iguales debajo, pero bueno, sí queda más claro. Aquí pues pones el actor, que esto es opcional. Luego, bueno, pues podemos empezar a hacer las secciones. Pues esto es un parágrafo. Aquí... ...escoler este disco. Inclusiva. Escuche Live. Y si queremos hacer el típico que va con... ...con... 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 ...como... ...con... ...con estas tíbulas. ¿Qué más podemos hacer? Fórmulas matemáticas, esto es una cosa que no tiene Si quiero definir esto, para hacer que poner el manejo 2 arriba se hace así Pues es bastante intuitivo, a saber que el manejo 2 es arriba y si es el de abajo es el de abajo Otra sección Podemos hacer sección de sección en las listas ordenadas va con el punto de abajo También podemos poner desordenadas Y también tapas Para hacer tablas solo tenemos que definir Esto es para decir que empezamos un bloque los corchetes y vamos a ver que hay 2 columnas y como opciones que queremos un bloque y luego es tan sencillo como poner vamos a empezar por el pie con 3 iguales y si hay 2 columnas pues todo lo mismo vamos a hacer las columnas en las 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 y cerramos la balcóra como podemos ver es bastante activo si esto lo abras con una nota par vas a ver este puedes llevar una idea de que formato final va a tener bastante intuitivo lo podemos modificar bien ahora lo voy a agarrar y luego posiblemente enviamos la gema roi o algo el movimiento es posible aquí está bueno podemos ver que se ha hecho el monospacer que comentaba que era como una que era un purier las vistas ordenadas que es uno, dos y aquí la taba que aunque no se vea bien es la típica que es la primera la primera es más oscura la segunda es más clara esto es así esto es el documento utilizado vamos a hacer otro documento un poco más complejo voy a explicar voy a explicar lo que son los blocs voy a poner el nombre y los blocs expresión parados con los blocs vamos a decirles que los parados tengan un estilo diferente ahora vamos a ver como que es por ejemplo son parados a los ficheros grande siempre tienen un formato diferente no es solo texto ya lo habíamos medio visto antes pero sería así le dices que es llama y aquí pones y aquí y aquí aquí y por eso y también es bastante definitivo que es esto otra cosa es que podemos hacer esto y aquí poner esto y decir, por ejemplo, ya vamos viendo que hay una encuesta, les hacemos un comentario sobre esta línea, otra más señal que es, esta línea es los Notions, como hemos visto antes que he podido hacer notas, diferentes cosas, pues bueno, podemos hacer, por ejemplo, aquí en la nota, y hacemos un bloque de nota, y ya no lo sé. Incluso podemos hacer botes, y bueno, estar seguido con el bote, ponéis el redactor, no sé si ha funcionado, porque no hay red, habrá una cosa que igual lo tiene, pero vamos a jugarlo. Bien, vamos, que si no nos va a dar la línea directa. ¿Cómo queda? Bueno, aquí queda el código, aquí hace esto, y se pone el número de esto. Fijaos aquí queda, es lo que hemos comentado. Aquí el sistema detecta si hay red o no, y si no hay red, te hace esto, se te pone un paréntesis aquí, y aquí te pone el tip, si hay red, se va a una fun out zone, fun out zone, no sé si os he dicho, es una librería de fuentes, pero todos son iconos. Y luego aquí pues te pone un icono de nota, un icono del tipo, bueno, esto cuando se tenéis red y vais, has quedado con todo, podréis ver toda la documentación allí, y veréis que ya saben iconos, y bueno, esto es, y las poden, pero bueno, se ha generado así, y hay una línea, y luego la poden, y va, y va, y va todo. Y por último, y ahora el último ejemplo, es uno que a mí me gusta bastante que puedas hacer esto, que es, y ус seafood, y macros, lo que podemos hacer, cuando users, pushes, cad, de, cinco, hey, es bastante, como siempre el sistema quien lo vea ya sepa que no a qué formato visual va a tenerlos y que tiene que estar viniendo ya ves que pasa en el menú que es el del file, la sección save, lo que sea, y también podemos hacer los botones que lo tenemos que poner en el user se va a ir también, se entiende, leído así, pues también va a ir, ¿qué más podemos hacer? lo vamos a probar a ver, podemos añadir, por ejemplo, lo que comentaba antes de follow son, tienes iconos, por ejemplo, hay un icono que se llama y se identifican por un nombre, y puedes hacer, por ejemplo, cosas como icon, tags, este es un icono que es el tipo y también puedes hacer, por ejemplo, checklists, lo que pasa que también me gusta el uso, no sé si va a funcionar, pero, por ejemplo, así aquí esta que vamos a dejar sin ser final y también con el y 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 una cosa es bueno, y 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 lo más cercano a quien lo escribe y quien lo va a usar y al final la realidad es que los proyectos informáticos quienes lo escriben y quien lo va a usar son los desarrolladores aunque puntualmente puede haber un jefe de proyecto o alguien de mar y que puede escribir la gran mayoría de los desarrolladores la poca o la mucha por tanto todos los documentos deberían estar cercana al desarrollador y 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 así lo que estoy diciendo es ponme el valor del contador pero no lo incrementes y bueno pues en este caso y 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 también es cierto que estamos ya desarrollando un editor gráfico para hastydoc tenemos por ejemplo hastydector.javascript basada en la Gema para poder utilizar en la parte cliente tenemos también al final hay soluciones y y lo típico ya no tengo tiempo para escribir documentación tengo que escribir código de comunicación test reuniones no hay tiempo bueno hace seguramente 10 años y al final ahora pues más o menos bueno hay empresas que no hacen test hay empresas que hacen test mal hay empresas que hacen test bien hay de todo pero sí que es cierto que al final la cultura de ah necesitamos hacer test está bastante implantado pero ya daño a la verdad que todo el mundo viene pensado que pudiese hacer dvd y haberse una práctica más o menos habitual aparte que escribir computación te ayuda a practicar tu mente porque bueno se lo te ayuda de cuando cuando tengas que tomar una decisión que haces vamos a escribirlo todo en un papel y así lo verás más claro es esto y también ayudar a tu código es más fácil tener escrito haber creído que tiene que hacer tu código a no aplicar y rápido haciendo códigos sin parar también por la gente que hay que utilice el docbook Dan hizo un script que puedes transformar todo tu docbook a hastido a una línea de comando ¿Quién está utilizando hastido y hastido? GIF el manual de GIF está en hastido a Neo4G para nuestro cole de gráfico también está en un puesto en esto a la especificación CDI que se conoce de Java 6 el contexto de la dependencia de gestión a Spring XD que es para bueno, es para Spring guitarra que es muy bien a la extra revista que se puede utilizar bastantes autores son Smart o utilizar utiliza hastido por ejemplo aunque no lo creáis a partir de los libros escritos de 2013 para el arte de O'Reilly están realmente realizados con hastidoctor de hecho si vais a una aplicación que os llamáis atlas.ready.com veréis que hay un vídeo donde explican la nueva realidad colaborativa para escribir libros de O'Reilly y es hastido de hecho tenemos comités en en el proyecto que son de O'Reilly y tal que os he comentado que podéis hacer un puntuador y os lo realizará bien pero bueno esto es la página web pero no estamos veréis que si vais viendo el historico de cambios entonces van cambiando las cosas pero no cambiando porque nos guste sino porque igual que yo en Estados Unidos o por ejemplo hoy también hay otra de O'Reilly en la Utah Java User Group y bueno pues hablas y dices hostias que me iría bien que bueno pues que en mi negocio hacemos esto que iría bien bueno pues es razonable simplemente y siempre pues bueno si recibimos mails hay foros lo aplicamos lo que he dicho el código aquí tengo esta humildad lo podéis bajar y bueno simplemente comentaros que esta presentación está hecha con AstiDoc y organizada con AstiDoctor bueno si si queréis ver la curiosidad de de verlo esto es la presentación es lo primero que os he comentado bueno esto son mis notas yo me voy poniendo notas que no sé en el en el slide pero en el sitio os puedo ver de hecho si ahora os enseñara mi móvil ve que es que tengo esto dentro del móvil porque se puede ir pasando en el tren se entiende aquí veis las fotos bueno lo que he ido haciendo pues lo veis todo aquí pues bueno os puedes ver cuando os he dicho que es mergeable veis pues aquí es bastante es como un bastante intuitivo de lo que lo que está pasando bueno no es que nada bueno curioso porque bueno es que esto debería valorar mucho pero AstiDoctor tiene también una parte para crear tu maquins y esto es crear tu maquins tú tienes maquins para generar tu fichero a un formato que quieras en este caso no sé si conocéis DZ slides es para hacer presentaciones html5 pues hay un maquins para transformar esto a DZ slides hay otro para impress hay otro para txs hay varios o sea el formateador de salida es un parámetro donde pasas al compilador puedes pasarlo por defecto es html5 esto es por ejemplo como como si puedes hacer cosas o crear un html5 o crear un doble que es un punto x si tú creas un punto x si tienes el doble puedes utilizar cualquier generador de doble para pasar word efe como te decías pero me refiero es que el documento no tiene información de la entrega que va a acabar generando o sea aquí en ningún momento lo estás diciendo ya se debe decir no no podías definirlo arriba aquí aquí esto bueno estos son tú puedes generar atributos hay unos atributos que son propios por ejemplo twitter es un atributo propio también pero aquí si damos estos atributos que es una ficha que pones añadido ves aquí hay toda la información que sí que es de propia de de esta vez por ejemplo es el de slides pero aquí ves si sos hay 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 aje hay hay que hay hay Bueno, a IMAX Lines, o sea, para poner las imágenes en cambio de ponerlas en el mismo... Es decir, por derecho a ponerlas de este directorio, o si miras aquí, pues en el directorio, en mi directorio, aquí hay todas las imágenes y hemos ido viendo la presentación. Es esta. Pero, si quieres ver, la gracia de esto es que si yo hablo en esto, y lo hablo en... esto es la presentación, en HTML, pero es que tarda mucho. Y es que, y es esto que pasa, porque por defecto, ha sido el doctor que envíe las imágenes en el caso del cuadro. Y así, aquí empecé a hacer todas las imágenes. Así, de esta forma, puedes ver tu documentación, no necesitas ver. Y esto va a seguir cambiando. Porque, por ejemplo, han visto que con zonas son, que si no tienes internet, pero, bueno, está de todo... Porque esto, como son, muchas veces, tips externos, pues según como por tema de licencias no puedes añadirlo, bueno, un tema, probablemente más puro o práctico, que... Pero bueno, puedes, por ejemplo, poner un nuevo logro de internet, y el sistema hace lo mismo. No lo hago en la web, pero si una imagen, pues si nos pasa... O sea, las imágenes que sean de internet, pues yo ya lo puedo dividir en unas cuatro o cuatro. Bueno, bueno, esto... Pero esto está generado como un backend. Un backend, pues... Hay varios. Hay gente que había añadido un backend para money, en... que cuando son los libros... Sí, seguro, todos los... Todos los in action. Todos los in action que hay... Iber no hay in action. Todos los in action los hace money. Pues, y... Hicieron... Hicieron un backend para ellos para poder generar sus libros, o sea... O sea... Es muy fácil de hacer... Para que... Por ejemplo, ¿viste el estilo? El estilo que es... Bueno... Os he enseñado, es así como rojo... Y... Este... Este... Esto que no es un estilo, es un CSS... Esto no tiene... Ah... Rojo... Negro... Esto... Esto es un CSS, por defecto viene este... Pero hay un proyecto... Inquitat... Que es... Hay... Hay... Hay dos tipos diferentes... Que podéis ir jugando... Y podéis ir grabando... Mira, si me gusta más o menos... O si no... Esto está hecho con un LES... Bueno... LES es como... Añadir... Objetos a... A... TSS... Cuando... Y puedes tú... Acostumizar el tuyo... Y dices... Pues mira... Yo solo quiero entender que esto cambie de nuevo... O sea... Que por todo el menos... También me va bien... pero esto al final es el CSS también puedes crear el CSS ¿cuánto estamos formando de serie posible y que tan se puede automatizar si por ejemplo la imagen, laura y todo y si por ejemplo algún formato tiene algún tema de performance puede ser de esa vida, ahora mismo solo generamos o HTML o DOC no se genera más a partir de aquí, si tú tienes por ejemplo, PADDOC, es un sistema en el que siempre puedes decir tengo este ficheo DOC y quiero hacer un PDF y él te lo hace con hacer un PDF, bueno, vale todo esto, igualmente estamos trabajando porque mucha gente nos dice ostras, es que yo siempre saco un PDF, y claro, es lo que dices el rendimiento donde pierdes todo el rendimiento es de pasar de DOC a PDF ahí es donde se pierde el rendimiento a las teorías que es muy muy rápido toda la información de Neo4j no sé cómo puede ser no sé si, me parece que las han generado en un segundo y algo esto no me acuerdo el problema es el hacer el startup de la máquina virtual de Ruby por eso cuando aquí dices ostras, ¿por qué he dado nada más? porque el tiempo lo vinimos a emprenderizar no es un startup de la máquina de Ruby y eso y estamos trabajando y ya estamos haciendo cosas para añadir ¿qué puedes decirle como PDF? la idea es que por ejemplo uno podría tener un cliente que absolutamente quiere formar una documentación o sea, su formación activo ha seguido pasando ¿verdad? y entonces no idealmente podría ser fácilmente y muy rápidamente en el startup podría seguir automáticamente bueno esto sí que entenderías que no Pando transforma pero pero a mil formatos hay un gráfico donde veis todas las enteras y es que es muy muy grande y ¿se puede integrar con Mabel? esto no lo sé creo que Pando creo que Pando es T un programa C quizás sí que si quieres integrarlo con Mabel podrías mirar Sando que es la versión Java pero no sé hay interacción con menos formatos eso sí cuando puedes mirar Sando miras formatos seguro que es muy fácil porque se estudia en Java de otra forma bueno si puedes utilizar el 40 Mabel o si utilizas grader esto si ya te digo lo que es PDF sí que lo vamos a dar no estamos ya bajando con esto en la otra parte sí que ya estamos como un poco más tendidos a lo que hay en el con lo que es hay que preguntar en este caso si o sea la entrada es dockbook y la salida es dock y y en este caso en este caso sí o sea ad hoc para transformar sí que ahora es cierto que hay alguien que está está haciendo un backend para hacer ¿sabéis qué? Word se puede grabar con el binario típico con un xml que no se entiendes pues sé que hay alguien que está haciendo el backend para transformar a este xml o sea que quizá de los años próximos Word ya está así y PDF PDF sí que sé que se está trabajando muy duro para conseguir es que es un poco complicado porque hemos visto que utilizamos con awesome como añadir esta fuente con PDF o sea bueno es complicado poder hacer lo que hacemos con html transformarlo a PDF de una forma que es más o menos bien y si te lo haces a tomar una audiencia hasta en el medio de las imágenes y puedes tratar con cuando que en PDF no luego lo que tienes que hacer es desactivar la opción hay una opción que es que es para si va o sea a ver esto si va al 1.3 por decirte lo siempre bien al 1.4 sí pero lo que tienes que hacer es decirle que el Data1 iba a default y luego no se le ponen se le ponen se le ponen y después se le ponen y después se le ponen se le ponen se le ponen y después se le ponen esto son esos temas los que se tienen que acabar del llamado con los comentarios que se incluyen en el código eh como 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 ah no bueno ahora ahora lo tengo aquí tengo clara como generar a partir de un documento sí pero desde el código como yo incluyo los comentarios incluso los de los métodos como referencia o no si así vamos a buscar un pase tú aquí tienes tu pase pues sí aquí simplemente pues harías y 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 esto es es el del documento al hubo esperemos están o si tú las perez es ava tienes que hacer el punto, punto barra, punto barra... Aquí... bueno, sí. Porque es la localización hay que poner la localización. Por eso aquí, a respecto de las SMS, aparte de porque va bien no tener todas esas herramientas porque no terminas con mis documentos, también lo pones aquí. Porque si puedes hacer PRS a modilla, no sé qué y como los includes a finales como hace como un fichero muy muy grande. Pues por eso era así. También puedes hacer lo mismo con referencias externas y todo. Quiero hacer una referencia HTTP a la modilla, no sé qué. Y luego te saltará aquí, o sea, la UI de hecho, aparte, todo desde la modilla. O sea, porque va el más grande o más pequeño, es una UI. Es una UI, que cuando tú lo generas él sabe resolver si es .html si fuera un .dobu y al .xml. Esto sí lo tenemos resuelto. Hacer referencias entre... o sea, hacer las referencias por .dobu y por .html si 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 esto salió la semana pasada la parte de Java la tengo que implementar aún para que pueda ver hay todo un sistema de extensiones para hacer lo que quieras en el momento que quieras antes de procesar un documento después de procesar un documento en un bloque luego no sé si conoces Dida Dida es un si hay que no es bien si no que lo pinto si ti se y que yo las 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 eso la vida es lo que ha sido pero en diagravas esto sigue siendo veible, puedes hacerlo desde casa, pero al final se transforma aquí hay, bueno, puedes hacer mil cosas, aquí hay la sintaxis, cosas de colores, bases de datos hay bastante llegadas, como es sencillo, por ejemplo, bueno, pues, esto claro, no viene por defecto hay una extensión que tú cogerías y dices, yo hago un blog con los colchetes, igual que hemos puesto cols2 que es una propiedad que ellos colmen, pues con la extensión puedes decir, pues, dita, por ejemplo colchetes, dita, colchetes, pones los cuatro signos iguales y pones todo esto ahí luego, cuando tú registres tu extensión, registrarás una extensión que buscará los cochetes dita y dirá, cuando vas los cochetes dita, lo que hay dentro, llamas, aquí hay un esto es el que está escuchado ahí, bueno, pues, a veces haces la contenidita, no sé, no sé, no sé la norma de memoria, ta ta ta, y luego, que es una imagen, la envides adentro de lo que había en el contenido puedes hacer, pues, esto, cambios de contenido luego, también, pues, hacer, bueno, es, antes de procesar un documento, puedes buscar palabras y sustituirlas, por ejemplo si te interesa, no sé, me parece que tienes un spellchecker, ¿no? y dices, mira, yo antes de procesar todo el documento, voy a ver si hay más de diez datos, ¿eh? no hay de falta de armar y procesar, ¿no? o de hacer una extensión así si hay, por ejemplo, hay todo un sistema de, para poder extender a lo que te interesa bueno, aún no, pero, en breve, serán, y la gracia, que esto ha sido un poco la dificultad por eso es, en Java, bueno, me ha dado un poco que tenemos que investigar porque la gracia es que tú puedes hacer una extensión en Ruby y ejecutarla en Java ejecutarla en Java o sea, si ejecutas una extensión que será Ruby pero que tú lo estás ejecutando desde un proceso Java vale, tiene su gracia a hacerlo, ¿no? pero, en Java no hay ningún problema tú te interesa para poder hacer de hecho, por ejemplo, al final hay unas en Netflix, una pre-proceso, en Java que tiene un método que es el que es para hacer los spellchecks por ejemplo, haces una básica, una implementación en sus procesos es el método, haces una idea, la registras y ya está en caso de Ruby, cuando tienes una extensión Ruby que no tienes acceso a ella, que es una gema que están en WhatsApp, pero al final no es esto no tienes nada más y tienes que ser capaz de poderla montar entre Java y ejecutarla porque, bueno, no tendría lógica empezar a tener publicaciones de extensión yo tengo una extensión de editar Java, editar Ruby, editar, no sé qué y luego, es esto también, nosotros generamos el JavaScript pero lo generamos automáticamente no lo tenemos picado en un JavaScript hay una que yo diría que se llama Pau que siempre va a pasar de Ruby a JavaScript entonces hacemos por aquí tenemos JavaScript y podemos pasar por el Ruby pero es lo mismo, tenemos que conseguir tener excepciones escritas en JavaScript que se pueden sobre Java y al final es la parte hicimos cuando me había una prueba que fue, desde Ruby llamábamos a la parte de Java que a la vez llamábamos a la parte de Ruby y al final era Apolitro Programming basada en el extremo pero sí y funciona por eso que, bueno, poco a poco hace un año solo estamos poco a poco pues vamos sobre todo, lo que interesa más es saber porque algo que necesita la gente al final es la herramienta Martaún, por ejemplo si tú quieres que Martaún haga algo como hay miles de certificaciones cuando yo utilizo Qtá voy a hablar con un tío de Qtá por increíble que se parezca puedes hablar con ellos pero muy bien si tienes un problema con quitar lo que sea pues te escuchas o sea, una cosa que quita no sé si tratáis con empresas como IBM empresas que, no sé ni por qué paga soporte esto y nada de lo mismo no tiene ningún sentido pues esta gente no no tienes que pagar nada y dar un buen soporte, no? pero bueno, al final tampoco no en cambio aquí nosotros bueno, pues al ser comunidades si fueras al fórum que diría que hay discusiones y discusiones de varios temas y es esto, escuchar y dar una solución a la documentación a la gente que no, por ejemplo esto es de la relación que me has preguntado esto ha salido a la relación 1-4 y en la relación 1-3 no estaba y esto ha salido porque yo dije ostia, nos falta, podemos trazarlo con el servidor de versiones pero podemos trazarlo a nivel de de navegación si está muy bien una mía de código que originó esto pero no podemos hacer redacciones en todo momento creo que no a la parte creo que es bastante se entiende bastante bien que estás decidiendo a PRS y que pasa adelante bueno, por eso vamos un poco innovando sobre la marcha y como podemos que al final pues trabajamos en otra cosa que interese pero que se lo vamos haciendo vale, pues no se si hay alguna duda o alguna consulta eh creo que eh no se a mí me ha habido con nosotros la idea de ha sido doctor y de lo que puede representar al menos en la sección de la documentación que tenemos en los proyectos a mí personalmente creo que me puede servir bastante y nada más agradecerle a Alex la charla y y nada a vosotros por lo haber venido cualquier pregunta duda si tengo tarjeta si queréis dejar por ahí tus datos por si alguien quiere comentarte alguna cosa o si si o si con twitter tengo tarjeta si queréis nada más no tenemos tiempo para charlar para tomar una cerveza y y y y y así que gracias a 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.